Se levantó la alerta por el brote de varicela que se venía presentando en el centro penitenciario. Se adelantan mesas de concertación para renovación urbana. Vendedores estacionarios del Parque Bolívar solicitan derecho al trabajo. Contraloría realizará auditorías a mega obras de la administración municipal. Murió el capitán del Cuerpo de Bomberos Médico, Mario Constaín Mora. Llegaron los equipos de climatización para el Centro Cultural Materón. Municipio de Palmira respondió a emergencias de la ola invernal. Policía continúa con demarcación de motocicletas. Y en los deportes, la DIMAYOR busca cortar el formato de los torneos del fútbol profesional colombianos para el 2014 y así terminar previo al Mundial de Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias!